el negro estoy aquí aquí con los amigos de un poco a guitarra y por lo que pasó el domingo a la reguera a veces no sabemos lo que va a pasar y este yo pido estupar lo que pasó y yo se recuperó mi palo por favor es porque me remienta a trabajar y ya no va a pasar esto ya no voy a pasar la herramienta por favor el trabajo trabajo ya está y por favor se me pueden llevar a trabajar porque este vídeo por favor me están quemando mi negocio por favor el hermano